Vamos gente de mi tierra, luchemos, luchemos por un mundo mejor, vamos gente de mi tierra, vamos gente de mi tierra. Nos encontramos acá en las inmediaciones del Liceo San Rafael de Pacuita, específicamente en la perroca Azuque, aquí en el Punto Rojo. ¿Qué llamado le haría a usted a sus vecinos, familiares y a todos los habitantes de Venezuela? Bueno, que sean buenos ciudadanos y que vengan a votar. Nos encontramos acá en el centro de Caracas, frente al Liceo Fernández Toro, uno de los más emblemáticos liceos de la capital, tomando impresiones sobre el proceso electoral. Estamos de ejercer mi derecho al voto, como lo debemos hacer todos los venezolanos, ya que estamos en un país libre y democrático. Y bueno, esperamos seguir siendo agestados, que debemos votar porque ese es nuestro derecho. De Caracas y habiendo recorrido más de 6, 7 establecimientos donde la gente pude votar, los que hemos contratado en todos los centros de votación, es una importante participación del pueblo venezolano. La posibilidad de que puedan ejercer su derecho a votar sin ningún tipo de restricción o dificultad, en donde el proceso garantiza la transparencia. Hasta el momento no hemos detectado ninguna anomalía. Es más, hemos encontrado presencia de fiscales, de más de una fuerza política, en todos los centros de votación. Lo cual también da la certeza de que aquellos que quieren observar, fiscalizar, controlar la elección, tienen toda la posibilidad de hacerlo. Vamos gente de mi tierra, luchemos, luchemos por un mundo mejor. Vamos gente de mi tierra, vamos gente de mi tierra.